Hoy empiezo yo. ¿Qué es lo que ocurre? Este espacio es de Montserrat, pero yo quisiera, antes de todo, decirte que vamos a hablar. Vamos a hablar hoy de un teléfono BBB, bueno, bonito y barato. ¿Qué es lo que ocurre? Creo que esa es como una de las innovaciones que tiene esta empresa, esta empresa china, que es más que todo meter condiciones, prestaciones, que tiene un teléfono de gama alta, que antes solo veíamos en otra gama alta, es un teléfono que es precisamente de gama media, media baja y que es un teléfono realmente barato para lo que ofrece. Entonces, yo no sé Montser, si usted nos puede describir cuáles son algunas de esas condiciones que tiene este Y9. Algunas de esas características de las que les habla Armando y que son muy propias de teléfonos de gama alta son, por ejemplo, el reconocimiento facial o de huella dactilar. Y bueno, ese es un teléfono que incorpora cuatro cámaras, que serían como dos traseras y dos frontales. Aunque no sigue la misma línea de Huawei en sus teléfonos de gama alta, que es la asociación que tienen ellos con Leica, sí, digamos, sorprende que tengamos dos cámaras al frente. Esas dos cámaras son de 8 y 2 megapíxeles, mientras que las traseras son de 13 y también de 2 megapíxeles. Con esta cámara trasera y también con la delantera podemos hacer el efecto bokeh, que es el efecto de este tipo de retrato que nos desenfoca, nos pone en primer plano a una persona y nos desenfoca el fondo. Y otra de las condiciones, yo decía bueno, bonito y barato. Bueno más que todo precisamente porque tiene un chip, un procesador que es bastante veloz. Y por otro lado, bonito porque es un teléfono prácticamente full view, lo que llaman full pantalla prácticamente, que es un teléfono donde el 83% de la parte frontal es totalmente pantalla, que es una condición que tienen precisamente los gama alta. En gama media, media baja, no estamos acostumbrados a tanto porcentaje de pantalla. Y otra de las condiciones que tiene es que si usted lo ve, o sea, si usted lo pone al frente, para las personas que tienen un Mate 10 Pro es exactamente lo mismo. De hecho yo tengo el Mate 10 Pro y estoy probando ese, entonces andaba con los dos y me confundía de cuál de los dos teléfonos era el mío, ¿verdad? De hecho yo llegaba y le decíamos, ¿verdad? ¿Usted con cuál está? O sea, estamos probando el Y9 y usted sigue con su Mate 10 y entonces le decían, no, 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 es el Y9. Es este, sí, sí, lo único que lo diferencia es como el color, porque este es como, este viene en azul, el otro es negro. Y bueno, con respecto a lo que he mencionado Armando del precio, probablemente como que uno se queda asombrado de que son como menos de 170 mil colones. Para las características que ofrece el dispositivo, pues realmente considero que puede ser una buena alternativa, sobre todo para gente joven que quiere estar como un poco en la moda, ¿verdad? Pero que quizás por diferentes motivos, que si yo no trabajan o de pronto con su papá, no pueden poder acostar un dispositivo de gama alta, esta puede ser una muy buena opción. Y aparte de eso, Monse, el hecho mismo de tener en la mano un teléfono que tiene calidad, o sea, aparenta tener, y creo que la tienen en su diseño, una calidad premium, porque como les decía, realmente es un teléfono metálico por la parte de atrás, con borde también metálico y obviamente vidrio en la parte del frente. Y una de las cosas que a mí me encanta de este teléfono es algo que yo creo que tienen que evolucionar todos los gama alta, que es la doble SIM. O sea, doble SIM que le permite a uno llevar un teléfono personal y un teléfono del trabajo en un mismo aparato. Y este tiene también la ventaja, obviamente, de que incorpora, usted le puede, no le incorpora, sino que uno lo puede incorporar, una tarjeta de memoria para... ¿Cuál es el único pero que yo le pongo a este teléfono? La cámara es competitiva, pero es una cámara de un teléfono gama media y media baja. O sea, obviamente, por el precio que tiene, que son aproximadamente 170 mil colones, usted no va a obtener una cámara de un gama alta. Pero lo bueno es que es una cámara competitiva, o sea, es una cámara que da pelea. Y, por ejemplo, aquí, en este momento le estamos mostrando unas imágenes. Esta es una imagen de... iba pasando al frente de este centro comercial, Plaza del Sol, en Curridabad. Eran las 6, casi 6 de la tarde de un sábado y vean qué perfecta que se ve la imagen. Aquí también esta es otra imagen de San José, visto desde Curridabad y también al atardecer se ve muy bien la resolución que tira esta cámara, o que nos da esta cámara. Y esta flor es un acercamiento que le hice, precisamente como para que se vea el hecho de que este... también permite buenos colores, como los que están observando. Y también este teléfono, bueno, lo que sí tiene es una apertura de foco de 2.0, que es la apertura que ofrecen precisamente los gama media, media-baja. Sí, también hay que recordar que cuando uno está acostumbrado a estar utilizando dispositivos que son de gama alta y tomando fotos con esos dispositivos, de pronto, ¿verdad?, cuando uno llega a estos otros que son de gama media, pues sí nota como mucho la diferencia. Pero, volvemos a lo que decía Armando, realmente sí son teléfonos o la cámara en este caso sí es bastante competitiva con otras que hay en el mercado, que de hecho, otros dispositivos de los que hemos hablado, por ejemplo, de los Motorola, ¿verdad?, que llegaron al mercado en mayo de este año. Y también Samsung tiene cuenta con una línea que es la línea J, que es, digamos, que podría como compararse algunas de estas funciones. Es la que compite con esta, precisamente con esta gama. Pero, Monse, yo vuelvo a lo de la cámara. Yo por 170 mil colones que me está ofreciendo este teléfono, y compararlo con los gama alta, que son de 500 mil, 600 mil, 700 mil o más colones, por una mejor foto, una foto relativamente mejor, un poquitito mejor, obviamente este teléfono está dando la pelea. Y esta gente, obviamente estamos hablando del Y9 2018, y esta gente lo que está haciendo es dando pelea con un teléfono. O sea, dándole a gente, digamos, que quiere hacer una inversión reducida, dándole las prestaciones de un teléfono de gama alta. Es como aquello, como aquel anuncio de la familia Paganini, donde todo el mundo tenía acceso a, ¿cómo es?, a teléfonos o dispositivos electrónicos que eran para la clase alta. Este teléfono precisamente nos está dando esa opción. Yo quería mencionarles otra característica que tiene, bueno, dos características que tiene este dispositivo que creo que por eso son, o podrían ser llamativos para el público joven. Una de ellas es que podemos conectar un cable y pegarlo a otro dispositivo y esto se convierte en una especie de batería, como de batería portátil, como las que utilizamos a veces para cargar los dispositivos. Tiene como esa función y me parece que puede ser muy atractivo. Perdón, y muy importante, es que esta batería, no estamos hablando de una batería pequeñita, este teléfono, pese a sus 167 gramos de peso, es una batería de 4000 miliamperios. Que puede rendir hasta día y medio o incluso dos días. A mí me duró día y medio, dos días, pero eso iba a decir, o sea, es un teléfono con una, es una batería con una duración impresionante. O sea, ahí realmente uno le puede poner y poner y poner y realmente el teléfono se comporta muy bien. Y la otra característica que les quería mencionar es, bueno, estamos acostumbrados a Instagram y a redes sociales que nos permiten como utilizar filtros faciales. Este teléfono también incorpora ese tipo de filtros que creo que a la gente joven le encanta compartir ese tipo de fotografías. De hecho, Armando y yo nos tomamos una foto de esas y se las vamos a mostrar aquí cuando ustedes estén viendo el video también. Por cierto, Monse, ¿cuál es el sistema operativo que usted es aquí la que domina los sistemas operativos? Esa es otra de las características positivas que tiene este dispositivo. A veces pasa que se lanza en el mercado dispositivos de gama media y traen versiones como anteriores del sistema operativo de Google. En este caso contamos con el Android Oreo o la versión 8, digamos, que es la más reciente y por lo tanto, pues, quienes compren el dispositivo podrán tener la certeza, ¿verdad?, de que están bien actualizados, por decirlo así. Yo creo que es una ventaja precisamente para los 170 mil colones, pues, este aparato en el mercado costarricense, contar precisamente con el último Android, perdón, con el último software, la última versión de Android. Yo quedé, Monse, la verdad, muy contento de hacer la prueba por algo, porque resulta que, y lo voy a decir claramente, y yo creo que lo hemos hablado, cuando una empresa como esta, Huawei, se atreve a prestar aparatos de esta gama, de gama media-baja, para que uno diga algo de ellos. Aquí, obviamente, ellos corrían el riesgo de que por un aparato tan barato, uno viera que es un aparato bastante, o sea, podría ser, ¿cómo es?, podría prestarse para cuestionarlo bastante y, realmente, lo único, el único cuestionamiento que les digo es el de la cámara de la apertura focal, pero, realmente, eso es mínimo por 170 mil colones, porque, realmente, la apertura, es una cámara competitiva, ¿verdad?, con el resto de teléfonos de esta gama, pero, este, yo creo que es importante la apertura que ellos tuvieron a prestarnos un aparato y arriesgarse a que uno le diga, este, eh, todo lo que, lo malo que pueda tener. Aquí, realmente, yo no le encontré cosas malas, más que todo, le encontré cosas muy positivas con respecto al precio. Sí, sobre todo, pensando que no todo el mundo puede adquirir un dispositivo de gama alta, ¿verdad?, un smartphone, es súper lujoso, ¿verdad?, y que, probablemente, ande como por menos de 500 mil colones, pero es bastante dinero para alguien joven, por ejemplo, y que no, este, trabaja. Eh, otra cosa que quería recordarles es que esta línea de 2018 tiene otros dispositivos que son como los hermanitos menores de este, y que, por ejemplo, si uno no tiene, eh, pues, la posibilidad de pagar esos 170 mil, hay desde los 124 mil, hasta los 77 mil, 78 mil colones, eh, aunque, obviamente, digamos, el que, el que vale 78 mil colones, eh, pues, ya es como un dispositivo un poquito como más básico, pero, aún así, sigue siendo como, eh, competitivo, y, y, pues, sería bueno que, que si lo están considerando, también se acerquen a ver las, las otras alternativas que hay. Incluso, ellos tienen el Y, o el Y7. El Y7. Que, a mí me impresionó, es exactamente, eh, la pantalla, esta pantalla, un poquitito más grande, tal vez, pero también tiene, eh, reconocimiento de huella dactilar y reconocimiento facial. Para un teléfono que es bastante, digamos, eh, bastante barato, como son 124 mil colones, es algo que, precisamente, para mí, están democratizando las prestaciones, eh, de lujo, ¿verdad?, que tienen algunos teléfonos de gama alta, eh, en teléfonos que, eh, eh, ¿cómo es eso?, son de, de gama baja, ¿verdad?, de gama media baja. Incluso, si quieren conocer cuáles son otras de las alternativas que están llegando al país, eh, pueden, eh, pues, revisar Nación en la sección de Tecnología. Recientemente publicamos una nota, eh, para contarles de esta y otras opciones que están en el mercado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y con este BBB. Es el Y9 de Huawei, que es un teléfono gama, era, era un teléfono, era un teléfono, gama media. La caja está vacía, la caja está vacía, la tengo aquí. No está vacía. No está vacía. No está.